Mauricio Cavieles Henry Ramírez un hombre, muchos ya lo conocen Tiene amigos a montón Le gusta mucho la parranda, cuando hay que gastar nunca se raja Para sus socios es un buen patrón Desde muy chico aprendió a negociar esmeraldas Y hoy tiene su gran fortuna Por eso él siempre dice, tenemos que divertirnos Porque vida no hay si lo funda Le gusta el trago, el póker Y las bonitas mujeres Y cuando alguien le pide una ayuda Con él nunca se pierde Luis Murcia Chaparro El es echado pa'lante, anda siempre bien armado Y por eso no se preocupe En cuestiones de varones No le gusta buscar problemas Ni tampoco que se los busque Le encanta la música norteña Bailarla y escucharla Cuando se entona Se anima a cantar Que a él le acompañe Que a él le acompañen los Arisa Esa canción que a él le agrada Y que es con licencia para amar Mi corazón Mi corazón Mi corazón tiene licencia para amar Le gusta el trago, el póker Y las bonitas mujeres Y cuando alguien le pide una ayuda Con él nunca se pierde